Hola dulcero, bienvenido un día más al canal. Me alegra verte por aquí. Hoy te voy a enseñar cómo sustituir la levadura fresca de la levadura seca. Vamos directamente a ello y luego te doy algunas explicaciones para que lo comprendas mucho mejor. Aquí tengo levadura seca de panadero y aquí tengo levadura fresca prensada. ¿Se pueden sustituir si en una receta te pone levadura fresca por levadura seca de panadero? Sí, pero así tal cual, con la regla de tres que nos dicen si tienes levadura fresca divide entre tres y sacas la seca. No, la levadura seca de panadero está deshidratada. En el momento que la eches en la misma receta donde echas la fresca va a coger más humedad que la fresca. Entonces ese bollo te va a resultar seco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hidratar esta levadura antes de echarla en la receta donde pone levadura fresca. Para que así tu receta te salga exactamente igual. Vamos a hacerlo. Por cada dos gramos de levadura seca vamos a usar cinco gramos de agua fría. ¿Y qué vas a hacer? Irla echando poquito a poquito. Tiene que ser poquito a poquito para que no te salgan, se te hagan grumos grandes, ¿vale? Que luego son muy difíciles de quitar. Tiene que ser poquito a poquito. No te preocupes que se va a disolver todo, vamos a terminar de echar esto, ves se está ablandando, si te das cuenta ya ha cogido el color de esta prensada ¿vale? Pero queremos que se termine de hidratar bien ¿vale? Listo, tiene el mismo color que la levadura prensada, no es más que levadura de esta deshidratada, así que perfecto, pues ya tendríamos nuestra levadura lista para añadir a nuestra receta. Así es como tienes que utilizar tu levadura seca, porque yo ahora te lo he mostrado con 2 gramos de levadura, pero si la receta que vas a sustituir la levadura fresca de la seca, tienes que usar 8 gramos de levadura seca, ya es mucha agua ¿verdad? Mucha agua que está absorbiendo esa levadura y tu griego se va a quedar seco ¿vale? Así que es muy importante hidratar la levadura seca cuando quieres sustituir por la fresca. Si es al revés, si tienes una receta con levadura seca y lo quieres sustituir por levadura fresca, tienes que quitarle la humedad a esa levadura seca y te quedará perfecta con la levadura fresca ¿vale? La regla es por 3 por 3 y dividir en 3. De la fresca a la seca dividimos entre 3. Si tenemos 12 de levadura fresca, entre 3 son 4 de levadura seca ¿vale? Al revés, si tenemos los 4 gramos de levadura seca, lo multiplicamos por 3 y nos dan los 12 ¿vale? Hecha así, ha sido fácil, pero por favor hidratando la levadura seca cuando queréis sustituir en una receta ¿vale? Es muy importante. Yo por ejemplo, como saco las propias recetas, por ejemplo, de un brioche, ya la adapto a la levadura que tengo ¿vale? Si yo voy a usar levadura seca, ya adapto la humedad de ese brioche a la levadura que estoy usando. En este caso sería si queréis sustituir, si tenéis una receta que tenga levadura fresca y queréis levadura seca. Yo uso mucho la seca porque la tengo guardada y siempre la tengo a mano, pero la fresca en día se me estropea y cuando quiero hacer algo tengo que ir a comprarla ¿vale? Entonces me resulta más cómodo la seca. Por eso mis recetas casi todas son con levadura seca ¿vale? Yo os animo a que probéis vuestras propias recetas. Yo intento enseñaros todo lo que sé para que sea posible ¿vale? Porque os encanta. O sea, empezar a... Vengo un poquito de esto. Ay no, haces una prueba. Me ha quedado un poquito seco. Bueno, voy a añadirle un poquito de humedad o le voy a añadirle un poquito de sabor, un poquito más de mantequilla y crear tu propio brioche, por ejemplo. Es increíble. Pues espero haberos solucionado el problema de las levaduras y hasta aquí el video. Espero que te haya gustado y hasta el próximo video.